¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas nuevamente. De verdad que su presencia y su música, a Guayaquil en especial, viene a refrescar mucho. Eso se les agradece desde ya. También a Alex Olico porque ha sido el promotor desde que su gira esté nuevamente aquí en nuestro país. Pido un fuerte aplauso para esta gran pareja de artistas. Y Alex hace un rato habló de vigencia. Cuando hablamos de vigencia en personajes como ustedes, estamos hablando de palabras mayores. Y para mí en especial ustedes son el verdadero dúo de la historia. Que Wisin y Yandel y cosas por allá. Pero ¿qué tal si el público se entera en algún momento de que Tim Pinela, estos hermanos que han dado mucho por el arte y por la música, se separan? ¿Ha pasado eso con su cabeza? ¿Se ha planteado que profesionalmente ustedes se separen? Gracias. No, bueno, pues no dramatizamos eso para nosotros. No es algo que si ocurre un día sería terror, ¿no? Sería algo que seguramente hubiéramos consensuado los dos, conversado por alguna razón, por otra. Es decir, sería muy raro de cual es nosotros porque pensar que nosotros venimos de la unión de hermanos, criándonos, los chicos, viéndonos todos los días. O sea que seguir viéndonos casi todos los días después de grandes, no nos ejerce ninguna presión, ningún... Solo a veces que, no es como algo que te dicen, me pongo a trabajar contigo y entonces ahora este hombre está todo el tiempo ahí encima mío. Bueno, ella estaba encima mío desde pequeña ya, así que ya no, ya no, 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 no ejerce diferencias. Entonces, saliendo de la broma, no hemos planteado eso. A veces ha habido, en estos 40 años, momentos difíciles donde a veces suponíamos que tomar distancia o cambiar, porque cada uno también tiene sus parejas, tenemos nuestra historia, nuestros hijos, o sea, entonces la familia, eso hace que a veces estemos envueltos en circunstancias como todos ustedes, fuera de lo artístico y a veces uno piensa que, claro, que necesita tiempo para poder resolver tal o cual situación. Nos hemos dado siempre ese tiempo. En Pineda nunca ha sido, o por lo menos no lo hemos pretendido, un corset, una cárcel, al contrario, fue el apellido familiar, fue lo que nos hizo reír a toda la familia, llorar a toda la familia, viajar juntos, compartir con amigos, es una bendición. O sea que no, 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 seríamos injustos con nosotros si un día decimos, sí porque sí, ahora sí se, sí.